Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes de primero básico, espero que estén bien, bastante bien allá en casita. Hoy tendremos nuestro tema número 4 del curso de computación, de tecnologías, del aprendizaje y la comunicación. El tema que veremos el día de hoy pues es reglamento interno del grupo. Y pues como bien saben en los temas anteriores pues estuvimos viendo un poquito sobre la seguridad informática, diferentes temas, acerca sobre eso, el comportamiento que nosotros debemos de tener durante la comunicación en el internet. Vimos lo que eran las normas de netiqueta, que significa cada uno de ellos y el tema último que vimos pues sobre las ventajas y riesgos que existen en el internet y como podemos y pues una autovaluación que ustedes realizaron sobre será que tal cosa que realizamos pues será una ventaja o será un riesgo. Hoy pues vamos a ver algo sobre el reglamento interno del grupo. Cuando nos referimos al reglamento interno del grupo pues nos damos cuenta que en la vida cotidiana se pueden observar que existen diversas normas o reglas que los ciudadanos pues deben cumplir. Esta tiene como finalidad establecer el comportamiento de las personas para tener una buena convivencia entre ellas. Y pues en esta clase vamos a enfatizar en el cumplimiento de los reglamentos, no por obligación sino por convicción. Escuchen bien esto, no por obligación sino por convicción para mantener un buen comportamiento dentro del grupo. En toda institución, en todo lugar pues donde ustedes vayan siempre va a haber un reglamento interno. Por ejemplo en el colegio, en el colegio pues hay un reglamento que cada uno de ustedes pues tienen que cumplir como estudiantes. Que ustedes tienen que respetar y tienen que hacer tal y como se dice ¿verdad? Por ejemplo, reglamento llegar uniformado, llegar bien vestido, o sea no llegar así de una forma mal vestida por decirlo así. Otras cosas pues respetar a los docentes, reglamento pues entrar a la clase a primera hora y cosas así que son reglamentos que a la hora que ustedes se van a inscribir al colegio pues tienen que aceptar esos reglamentos y pues como venden pues sus padres como encargados pues firman cada uno de ellos donde están de acuerdo de que ustedes tienen que cumplir cada cierto reglamento. Pero ¿qué pasaría si no hubieran reglamento? Pues simplemente hubiera un descontrol dentro del aula, cualquiera haría lo que quisiera hacer y por eso por ende pues en todo momento debe haber siempre un reglamento. Y pues como decía anteriormente ¿verdad? Tenemos que cumplirlo no por obligación sino por convicción. Pero para eso les dedico esto ¿qué es un reglamento? Dice que un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Entonces en lo que es el gobierno pues sería la ejecución de una ley o un reglamento o para una corporación pues el régimen o una dependencia como un colegio o algo pues para un servicio. Entonces un reglamento interno es un sistema de regulación a través del cual se organiza un colectivo de personas o sea una asociación cultural, un partido político, una empresa, un club deportivo o cualquier otra cosa. En este caso el colegio pues puede ser hasta incluso en el aula ustedes en el aula pueden crear su reglamento por ejemplo no tirar basura dentro del aula, no utilizar teléfonos celulares, no estar levantándose dentro del aula, levantar la mano antes de hablar. Y sucesivamente así pues existen reglamentos tanto dentro del aula como dentro del colegio y entre otras cosas ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Es de que el reglamento cuando navegamos en el internet ciertas páginas pues también cuenta con un reglamento que nosotros al violarlo pues estamos incumpliendo con eso y nos pueden sancionar en lo que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo la plataforma de Facebook cuando uno se registra nos muestra aunque a veces no leemos el reglamento pues prohíbe muchas cosas en el por ejemplo de comer el contenido que compartimos, las palabras que escribimos, si estamos cometiendo un abuso, bullying o palabras así fuera de lo común. Estamos acá pues creando pues creando pues un incumplimiento del reglamento del uso de la plataforma de Facebook en el cual pues Facebook que es lo que hace pues nos sanciona y como nos sanciona pues a muchos en mi experiencia que me han contado pues algunos por escribir cosas, mandar contenido explícito en los chats o manejar casos así como bullying o groserías o cosas así por el estilo. Que pueda uno lastimar a una segunda persona o tercera pues vienen y pues lo sancionan no poder utilizar, mandar mensajes por una semana o a veces cuando comentamos cosas indebidas o algo o spam o compartimos contenido o podría ser algo como sexuales pues a veces nos sanciona. Con no poder compartir nada durante una semana y si lo volvemos a hacer pues ya nos aplaza más dos semanas hasta un mes entonces existe un reglamento imagínense que no existiera un reglamento no existiera un reglamento en lo que en lo que nosotros visitamos cualquier red social tiene su reglamento y que nosotros tenemos que acatarnos a ellos y como decía no por obligación sino por convicción. Entonces tenemos que tener en todo sitio que nosotros tenemos toda red social todo incluso en los grupos de whatsapp pues existen los reglamentos si no compartir que por ejemplo memes no escribir cosas indebidas y todo eso y que pueden ser sancionados. He visto muchos reglamentos de estos y más se ven en los grupos de telegram ya que telegram se presta mucho para sancionar o a veces silenciar a la persona por cierto tiempo y pues existen reglamentos en diferentes tipos de redes sociales. Entonces a que vamos con esto de que nosotros tenemos que respetar tenemos que cumplir cada uno de esos reglamentos de las páginas que nosotros visitemos si entonces tenemos que informarnos primero leer primero y para no cometer el error y ser sancionados. Entonces todo esto pues tenemos que cumplirlo y esto para que para que te llevar una cultura de respeto ante las diferentes opiniones a elaborar pues cosas que nosotros hagamos compartimos comentemos en nuestras redes o trabajos que nosotros realicemos. Entonces como ejercicio dice ejercicio número 4 para el sana casa dice en el siguiente cuadro escriba 10 reglas o normas que creen que deben incluir en un reglamento dentro del laboratorio de computación. ¿Qué consideran ustedes que debería ser como reglamento para o normas que debamos incluir en un reglamento dentro del laboratorio de computación? Y aquí dice guíese del ejemplo pues uno pues sería no debo entrar comida ni bebida dentro del laboratorio. Yo sé que ustedes algunos de los que lograron entrar todavía en el primer semestre pues yo les di unas ciertas normas que tendríamos que cumplir ahí y pues ustedes saben que es lo que pueden hacer y que es lo que no pueden hacer y pues pueden poner acá el reglamento. Por ejemplo acá de 10 reglas para hacer para llevar a cabo durante el ingreso al laboratorio de computación y pues aquí está el ejemplo primero hay más hay más reglas que podrían ustedes incluir pueden hacer su listado de 10 en este caso. Y por último tenemos la tarea de zona número 4 con valor de 1 punto para subir a Classroom ya estaré habilitando en su momento para que ustedes puedan subir tanto el ejercicio como la tarea. Dice en la siguiente ficha de autoevaluación evalúese según su forma de ser dentro del aula o clase escriba 2 1 o 0 según la escala 2 si es siempre 1 a veces o 0 nunca y sume la valorización para saber cuánto es su punteo ser consciente al responder. Cuando me digo ser consciente es de que ustedes se tienen que autoevaluar cada uno de ustedes se tienen que autoevaluar como son ustedes si aquí no hay nada que ustedes todos lo están haciendo bien no 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 aquí ni siquiera es porque usted puso tal cosa así le va a sacar el profesor no simplemente es una autoevaluación recuerde que nosotros como humanos pues tendemos a hacer cosas correctas como las cosas malas o a veces cosas que porque a veces no sabemos que son buenas o son malas pues lo hacemos verdad entonces acá pues nos vamos a hacer una autoevaluación si usted como con su 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 con Como por ejemplo, expreso mis opiniones sin agredir a los demás. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que si usted cada vez que hace un comentario, siempre mire sus palabras a la hora de que no pueda lastimar o agredir con lo que dice a otras personas. Aquí puedo contestar. A conciencia. Aquí dice, perdón, aquí un error autográfico. Pero aquí dice, así no, no está. Soy responsable, sí está bien, sí está. Soy responsable de mis actos. Entonces acá, pues si ustedes ponen ahí, o a veces conciencia, no tengan pena. Aquí pues solo vamos a ver cómo están ustedes. Y dice, soy tolerante ante la crítica. Que decide que si mantiene su pose en el sentido de que si alguien le llama la atención o alguien lo critica, pues no se exalta. O si sí se exalta, pues póngalo acá. Igual, recuerden que es una autoevaluación. Reconozco y correjo mis errores. Entonces, entre muchas cosas que tenemos acá, hasta el inciso 10. Y luego, pues todo esto, pues lo van sumando. Todo lo que suma acá. Lo que sumen acá, como siempre. Lo que sumen a veces o nunca. Y pues escriban acá cuánto es su ponderación. Y pues esta es la clase del día de hoy. Recuerden, todo sitio que visitemos en la internet, en especial las redes sociales o grupos como Whatsapp o Telegram o cosas donde ustedes estén, siempre va a haber un reglamento. Y siempre tienen que existir reglas. Porque si no, imaginémonos un mundo sin reglas. Pues sería una anarquía total. Que cualquiera haría cualquier cosa. Y lo que se le regalara a hacer, pues lo que quisieran hacer. Y pues no hubiera un control. Y pues como por ende, siempre es necesario que haga un reglamento interno. Entonces, recuerden, siempre cumplirlo no por obligación, sino por convicción. Y esto pues para mantener una cultura de respeto entre cada uno de ustedes. Y que se mantenga una paz. Esa netiqueta que vimos anteriormente. Sí, llevar esa netiqueta dentro de la web. Y no pasar a otras cosas que, por último, pues nos podamos lamentar. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!